Con este tema nos enlazamos con Raúl Rivera Palacios, él es meteorólogo del Sistema Meteorológico Nacional. Muy buenas noches, ¿cómo está? Blanca, te saludo con mucho gusto, Héctor también y a todo el auditorio de Blomberg. Gracias por este enlace para Bitácora Política. Cuéntanos en estos momentos cuál es la trayectoria y sobre todo el grado de intensidad que pudiese tener estos huracanes que se avecinan ya hacia territorio nacional y también a Estados Unidos. Blanca, te comento que septiembre ha sido un mes bastante importante en lo que llevamos porque tres ciclones tropicales simultáneamente en su nivel de huracán se están presentando simultáneamente. Bien has mencionado el huracán Irma de categoría 5 en la máxima escala que tenemos de medición de estos ciclones tropicales a unos 3,600 kilómetros de las costas de Quintana Roo con vientos que están muy cercanos a los 250 kilómetros por hora y las rachas muy cercanas a los casi 300 kilómetros por hora. Afortunadamente para México no representa un riesgo este ciclón tropical. José también ya es un huracán importante, un huracán intenso de categoría 3, los vientos muy cercanos a los 185 kilómetros por hora y a más de 2,600 kilómetros de distancia. Estos ciclones tampoco están representando peligro, sin embargo, Katia es un huracán que se sigue fortaleciendo en aguas del Golfo de México. En este momento de categoría 1 con vientos de 130 kilómetros por hora, las rachas se están superando ya los 150 kilómetros por hora. Desafortunadamente está muy cerca de las zonas de costa, aproximadamente a unos 300 kilómetros de las costas del estado de Veracruz y por supuesto del sur de Tamaulipas. Los vientos que este sistema está generando están impulsando precipitaciones hacia las zonas de Veracruz, donde estamos estimando precipitaciones intensas. Este ciclón tropical tiene una posibilidad muy elevada de golpear, por supuesto, las zonas costeras durante la madrugada del día sábado próximo, alrededor de una categoría 2 con vientos de 160 kilómetros por hora y las rachas que podrían alcanzar casi los 200 kilómetros por hora. Así es que este ciclón tropical tiene además oleaje muy elevado, superior a los 5 metros de altura sobre las zonas costeras. Estamos estimando que el punto de impacto puede ser entre los municipios de Tecolutla, Martínez de la Torre, Gutiérrez Zamora, Casones e inclusive la zona de Úrsulo Galván. Sin embargo, una zona de alerta está establecida desde el puerto de Tampico hasta el puerto de Veracruz, donde efectos de tormenta tropical y de huracán se podrían estar presentando. Las lluvias sin duda serán torrenciales durante este próximo fin de semana en estados como Veracruz, Puebla, el estado de Hidalgo y por supuesto al interior del país durante el día sábado, llegando a precipitaciones hasta muy fuertes para el Valle de México. Raúl, rápidamente para aprovechar su presencia en nuestra pantalla, al ver tres fenómenos meteorológicos, tres huracanes prácticamente alineados, aunque están separados por varios kilómetros, no deja de ser sorprendente. Esto es histórico, ¿es cierto? Bueno, en los años que tenemos de registro de estos ciclones tropicales, efectivamente es uno de los tres o cuatro años en el que hemos llegado a ver este panorama. El último evento que hemos tenido fue en el año 2010, donde tuvimos tres huracanes simultáneamente, y ahora estamos presenciando una posibilidad de tres huracanes, pero además de tres impactos. Esto quiere decir que estamos ante un hecho definitivamente poco visto, donde las últimas generaciones de las personas que habitamos en el hemisferio norte y principalmente en las zonas de huracanes, no lo habíamos visto desde hace muchísimos años. Raúl, también queremos preguntarle algo que nos han cuestionado, nos han preguntado en redes sociales las personas que en estos momentos están viendo bitácora política y es en relación a qué o en base a qué se le da los nombres a estos huracanes, a estos ciclones tropicales o a estas depresiones. Es algo muy interesante, sin embargo no es nada oculto. Los países del hemisferio norte afectados por huracanes, nos reunimos año con año en algún país donde se haya acordado, tenemos una reunión donde acordamos una lista de nombres que serán utilizados para la próxima temporada de ciclones tropicales, los intercalamos entre nombres femeninos y masculinos y así preparamos una lista para seis años. Esto quiere decir que en el séptimo año vamos a recuperar la lista del primer año, es decir, se va a volver a repetir. Sin embargo, si algún ciclón tropical pasa a la historia en algún país por las afectaciones que éste llega a ocurrir, ese país o ese servicio meteorológico nacional de ese territorio puede solicitar a este comité integrado por los distintos servicios meteorológicos el retiro de ese nombre y la sustitución por otro de la misma letra inicial. Muy bien. Perfecto. Raúl Rivera Palacios del Servicio Meteorológico Nacional, gracias por esta comunicación para Bitácora Política. Al contrario, y solamente reiterarle a la comunidad que nos siga a través de nuestra página de internet en smnconaguacobmx o en nuestro Twitter en Conagua Clima. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches.